Este es el Kia Rio Sedán 2023 para México. Lo he estado manejando en los últimos días para contarte lo que nos ofrece en este momento y conozca si podría ajustarse o no a tu próxima decisión a compra. Rivales y segmento, te voy a hacer la misma mención que hice hace algunos días con el Nissan Versa en el que no solamente compite contra superventas, sino que es un auténtico superventas en México. Este es un sedán de la categoría B o sedán subcompacto que compite directamente contra el Nissan Versa, Toyota Yeri Sedán, Volkswagen Virtus, entre varios exponentes más, que quitando las configuraciones flotilleras con tres versiones oscila de $324 hasta $389,000 pesos mexicanos, que a pesar de que son superventas en México y sea el vehículo número uno en volumen de ventas para Kia, eso no necesariamente lo hace un producto equilibrado y recomendable a compra. Así es que desglosemos los cinco puntos que siempre te menciono de seguridad en este momento, equipamiento, mecánica y manejo, habitabilidad y calidad, para que conozcas con puntos buenos y también puntos malos si es que este auto se podría ajustar o no a tu próxima decisión a compra. Yo soy Daniel Chavarría, acompáñame a conocerlo. Dato curioso, el Kia Rio apareció en el mercado mundial en el año 1997. En México lo conocimos con su tercera generación y esta que estás viendo es la cuarta que está vigente desde el año 2018, que desde entonces solamente ha recibido ligeros cambios estéticos sin equipamiento que lo seguirán manteniendo vigente frente a rivales que han hasta cambiado de generación, en un momento lo vamos a conocer. Equipamiento y diseño, comenzando con esta parte frontal, lo único que ha evolucionado en los últimos años es el diseño de la fascia y en esta configuración SPAC con diferentes elementos añadidos en plástico negro mate se hace mucho más notorio y también podría mencionar que es evidente que este vehículo va buscando un público juvenil con esos detalles que simulan darnos deportividad visual. Fuera de eso, no tenemos mayores cambios y de hecho el lenguaje de diseño de este vehículo es el anterior de la marca y que ya podemos conocer las nuevas líneas con Kia Niro o Kia Sportage por ejemplo. Mantiene la parrilla Tiger Nose que es pequeña en la parte superior con detalles en plástico negro brillante y otros cromados y el mismo diseño de faros, que es interesante mencionarlo ya que la configuración hatchback evolucionó y nos da tecnología LED. Este vehículo a pesar de que tiene proyectores se mantiene con tecnología halógena que si bien el alcance para manejo de noche no es mala, el haz de luz podría ser mejor con tecnología LED sobre todo para salidas de noche autopista. En la parte interna mantiene focos convencionales para las direccionales, enmarcando la parte de abajo de los proyectores la luz diurna en forma de U, estos faros tienen encendido automático, en los extremos de la fascia también con tecnología halógena de proyección los faros rompeniebla que tienen función de giro y hasta abajo la parrilla principal en plástico negro mate. Por el costado dimensiones, en lo largo nos ofrece 4.385 milímetros, una distancia entre ejes de 2.580 milímetros y una altura de 1.46 metros, dimensiones que no lo hacen ser el exponente más grande de la categoría, pero ahorita vamos a ver cómo aprovecha esto en el espacio en la segunda fila de asientos y el volumen de carga de la cajuela. Con respecto al diseño, podría decir que el costado es bastante sencillo, salvo los elementos añadidos de esta configuración SPAC, solamente destaca una línea de carácter que viene desde el faro, atraviesa todo el vehículo por la parte media y termina por encima de las calaveras y también las manijas que son cromadas en esta configuración y lo que te mencionaba en la parte de hasta abajo, faldones añadidos al color de la carrocería con una terminación que simula ser aerodinámica con plástico negro mate. Equipamiento funcional, espejos laterales que son abatibles eléctricamente y nos dan luz direccional con tecnología LED, apertura por presencia tocando el botón que ya conocemos para cerrar y también para abrir y el diseño termina con rines en aluminio bitono de 17 pulgadas que calzan llantas de la marca Kumo con medidas 205 milímetros de ancho por 45% de alto, frenos de disco en las cuatro ruedas que no encontramos con todos sus rivales, suspensión independiente en el eje delantero y la trasera, es una barra de torsión. Y cerrando el exterior con la parte trasera de este vehículo, los únicos cambios que ha tenido en diseño desde que apareció esta generación en el año 2018 están también en la fascia y que en esta configuración SPAC se hacen mucho más evidentes con este alerón en la parte superior, entre comillas la forma de un difusor con plástico negro mate en la parte de abajo y también en los extremos de la fascia con detalles que simulan salidas de aire. Las calaveras, la tecnología de iluminación es con luces LED para luz de noche y stops en esta versión y mantiene focos convencionales en direccionales y en luz de reversa. En los asistentes de estacionamiento diría que cumple bastante bien con sensores auditivos traseros y una cámara de visión trasera con guías dinámicas que hasta ahora me doy cuenta en la mala calidad que nos ofrece comparando contra lo que dan otras marcas pero al final cumple. Espacio de almacenamiento, esta cajuela está lejos de ser la más amplia de la categoría frente a la de un Volkswagen Virtus que tiene 521 litros, esta es de 387 litros que aún así es lo suficiente para lo que vayamos a transportar en la ciudad y algunas salidas a autopista quizás con la familia, que además podemos abatir 60-40 en la segunda fila de asientos para meter cosas que sean más voluminosas. Nos ofrece iluminación con un foco convencional, ganchos para sujetar cosas que no encontramos con todos sus rivales, una maletita con el kit de emergencias y debajo de la base semirrígida que honestamente se siente muy sencilla, llantas de refacción de uso temporal y la herramienta. Interior, este vehículo no ha cambiado en nada con respecto al año anterior pero si como dato curioso quieres conocer en qué ha evolucionado desde que apareció esta generación, un punto está en el volante, el cuadro de instrumentos y también el infoentretenimiento además de los contrastes en colores. Y hablando del diseño y la sensación de refinamiento de los materiales, a pesar de que sea un diseño que ya pueda parecer cansado, creo que se sigue manteniendo vigente contra lo que encontramos con la media de sus rivales y la sensación de calidad sigue siendo muy buena, elementos rígidos de buen tacto en la parte superior del tablero, de las puertas, los colores contrastantes y descansabrazos un poco acoginados con un detalle que parece piel sintética, color azul, desde también la sensación de solidez de la puerta. El volante por supuesto que está tapizado en piel, que tiene un tacto agradable para ser de la categoría B, nos da ajustes en altura y profundidad, del lado izquierdo botones para el infoentretenimiento, contestar llamadas y mandos por voz. Del lado derecho la información del cuadro de instrumentos y el control de velocidad crucero. Enfrente nos da un cuadro de instrumentos que desde la penúltima configuración nos da esta pantalla a color de 4.2 pulgadas, que tiene buenos datos del vehículo, los tradicionales de la computadora de viaje, consumos, podemos modificar algunos parámetros en las luces, cuando abrimos las puertas entre otros más, agujas para tacómetro y velocímetro y la temperatura del motor y la gasolina. De serie, descontando las configuraciones flotilleras, tenemos esta pantalla de 8 pulgadas, que a pesar de que la configuración hatchback nos da conectividad inalámbrica, aquí cumple con conectividad por cable, es intuitiva, responde rápido, tiene buena calidad y está acoplado a un sistema de audio con 6 bocinas que también tiene buena calidad para la categoría. Encendido por botón, solamente esta configuración tope aire acondicionado que es automático, una entrada USB tipo A de carga y de transferencia de datos, toma de corriente de 12 volts y espacios de almacenamiento, donde el superior es antiderrapante. Palanca de velocidad es tapizada en piel, dos portavasos de tamaño medio, freno de estacionamiento mecánico, descansabrazos que nos da ajuste en longitud y que es un poco acojinado que nos da desde la penúltima configuración y debajo un espacio aprovechable de almacenamiento. La tapicería de los asientos solamente la encontramos en esta configuración tope con piel sintética con este contraste en colores, la parte central es perforada, nos da cojines que se perciben firmes pero confortables para trayectos largos, un poco de sujeción lateral en el respaldo y los ajustes son mecánicos. En frente la guantera principal tiene un buen tamaño además de que está iluminada, espejo central que es día y noche, espacio para lentes, luces de lectura con focos que son convencionales, ambas viseras nos dan espejos también con luz convencional, algo raro para la categoría B y cerramos con un quemacocos de tamaño convencional con una cubierta que no es traslucida. Y cerrando con la segunda fila de asientos a pesar de que no es el vehículo más largo de la categoría, el ángulo de apertura de la puerta es bastante bueno lo que facilita el acceso este mismo. Y en este habitáculo la primera sensación es que no nos da la mayor amplitud pero el espacio tampoco es malo, yo mido un metro con setenta centímetros y encuentro un poco más de un puño de distancia para mis piernas que las puedo estirar un poco y en la cabeza sin problemas un poquito más de un puño. En la calidad mantenemos los mismos materiales, elementos rígidos en la parte superior pero los descansabrazos con colores contrastantes tapizados en piel sintética un poco acoginados y con la banca sucede lo mismo, los contrastes en colores, los detalles perforados y cojines que siguen siendo firmes pero confortables para trayectos largos. En el equipamiento también cumple bien sin ser perfecto, tenemos asideras, ganchos, luces de lectura con tecnología LED, podría decir que le hacen falta salidas de aire que encontramos con algunos de sus rivales, nos da un puerto USB tipo A de carga rápida, un revistero detrás del asiento del copiloto y en la seguridad no falla con tres cabeceras que son ajustables con diseño en L, tres cinturones de seguridad de tres puntos y anclajes Isofix. Ahora sí, después de varios días de pruebas, desglosemos estos cinco puntos para saber qué nos está ofreciendo este auto frente a sus rivales con este rango de precios con puntos buenos y puntos malos. Comenzando con la seguridad, quiero mencionar que este fue el auto que hace un par de años se puso como el referente, dando de serie seis bolsas de aire, sistema de frenos antibloqueo, control electrónico de estabilidad, frenos de disco en las cuatro ruedas, en conjunto con una buena estructura en pruebas de impactos. Y a pesar de que en este momento sigue cumpliendo muy bien en elementos básicos y sigue siendo un auto seguro, ya se está empezando a quedar rezagado, ya que cada vez más exponentes nos están dando asistentes avanzados al manejo, como un Toyota Yaris que nos da frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, un Honda City que lo ofrece por encima de los 450 mil pesos mexicanos, pero sigue perteneciendo al segmento, un Nissan Versa que es un ejemplo más claro en el que de serie desde 327 mil pesos mexicanos la primera versión manual ya nos da alerta de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia y este auto todavía no nos da asistentes avanzados al manejo en ninguna configuración. Motorización y manejo nos mantenemos exactamente con la misma fórmula, es un cuatro cilindros de 1.6 litros naturalmente aspirado que desarrolla 121 caballos de potencia y 111 libras-pie de torque, puede estar acoplado a una caja manual de 6 velocidades o una automática también de 6 velocidades con tracción al eje delantero. Y a pesar de que no es un auto rápido o no es el más rápido a comparación de los motores tres cilindros de un litro turbo que después de la primera sensación de turbo lag van a ser más dinámicos para salidas a autopista, puedo mencionarte que es uno de los autos con mejor manejo y esto me sorprende de mencionarlo ya que también recuerdo la primera vez que manejé esta generación en el año 2018 que se sentía un manejo poco refinado con esta caja automática en la que transmitía mucha retención cuando soltábamos el pedal del acelerador, también se sentían brinquitos y jaloncitos a veces entre velocidades y que hacían que el motor fuera muy dragón de gasolina, podías estar oscilando en la ciudad 8.5 si bien te iban 9 kilómetros por litro y en estos días de pruebas he estado oscilando más o menos 10.5 kilómetros por litro, que si bien tampoco son los mejores, no son para nada malos a los consumos que teníamos antes con este auto. Y por qué menciono que me parece uno de los autos con mejor manejo? Por cómo está la configuración de la dirección, la plataforma y la suspensión. La dirección si bien es la de un vehículo de la categoría B que está configurada para ser confortable para el uso diario en ciudad, días pesados de tráfico, también maniobras de estacionamiento, es sorpresivamente precisa sin tener ninguna aspiración deportiva cuando salimos a autopista. La suspensión, a pesar de que tiene una configuración un poco firme, absorbe bien imperfecciones, baches, topes, todo lo que encontramos en nuestros caminos latinoamericanos, pero también en conjunto con la plataforma transmite una muy buena solidez, un buen aplomo circulando a 120, 130 kilómetros por hora, quizás un poco más, en el que te sientes bien plantado en curvas y que transmite justamente mucha seguridad. Con respecto al equipamiento funcional, me sigue pareciendo un vehículo bien equilibrado, pero hay detalles que ya le urge actualizar y que de hecho la configuración hatchback lo ha hecho. Como la tecnología de iluminación principal, que si bien tenemos proyectores, estos se mantienen con tecnología lógene, la configuración hatchback ya nos da tecnología LED, el infoentretenimiento que nos dé conectividad inalámbrica, que digo, esto es un punto secundario y de confort, pero la carrocería hatchback ya lo está ofreciendo y en puertos de carga que tengamos tipo C y quizás también un cargador por inducción. En lo demás creo que está cumpliendo bien. Los asistentes de estacionamiento también podría criticar la calidad de la cámara, que ahorita que he estado manejando también el Nissan Versa, pude notar claramente que se percibe muy sencilla, pero al final sigue cumpliendo bien. En lo demás, la apertura por presencia y el aire acondicionado automático, en todo lo demás nos da un buen equilibrio. Con respecto al espacio, no es el auto más amplio, sobre todo si comparamos contra un MG5 en la segunda fila de asientos o el volumen de carga de la cajuela de un Volkswagen Virtus, pero nos va a dar el confort necesario para dos adultos en la segunda plaza y el volumen de carga de la cajuela, tampoco es el mejor, pero diría que es cumplidor. Y cerrando con la calidad, la sensación de refinamiento que sigue transmitiendo en el habitáculo con los materiales, me parece buena el tacto de los materiales rígidos, la piel sintética de los asientos y lo único que voy a criticar es que en esta unidad que ya pasa de 6200 kilómetros, sigue estando nueva, escucho algunas vibraciones en materiales internos, lo que significa que con el paso de los años y de los kilómetros, van a ver algunos ruidos de ensamble en este vehículo, que considerando estos 5 puntos, los precios y lo que encontramos con sus rivales, resulta un auto racionalmente equilibrado y recomendable a compra en este momento, a pesar de no haber recibido actualizaciones profundas en los últimos años. Tiene cosas que ya debería de mejorar y voy a enfatizar dos, número uno, la falta de asistentes avanzados al manejo y la número dos, detalles en equipamiento, principalmente la tecnología de iluminación y podría mencionar los puertos de carga, pero fuera de eso sigue siendo un auto equilibrado y por eso es que sigue siendo un super ventas en México, además de la disponibilidad de unidades, además de la atención post venta que Kia ha logrado en México y también financiamientos que son bastante competitivos, sin ser perfecto el auto nos sigue dando un equilibrio bastante interesante, pero no hay nada como que hagas una prueba de manejo y puedas comprobar lo que te estoy mencionando en este video, así es que déjame en los comentarios cuál es tu opinión, te comprarías este Kia Rios Sedan 2023 en este momento, si, no y por qué, ya que al final de todo este solamente es mi análisis, son las herramientas que te doy para que tú seas la última palabra y tomes la mejor decisión de compra para ti. Antes de cerrar con este video te invito a que me sigas en Instagram y en Twitter, me encuentras como Dan Chavarría S, la retransmisión de ese contenido los martes y los jueves a las 3 de la tarde en MBC TV y ya sabes que yo soy Daniel Chavarría, para mí fue un gusto presentarte este Kia Rios Sedan 2023 para México y nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo. Bye amigos.